Se llena la boca diciendo que son los número uno Pero para ser número uno tienen que tener pruebas contundentes Que certifiquen y que eres el mejor No veo nada interesante en su archivo Los líderes contra atacan W. Y. B. Víctor Nassi Nessi J. Koo Abri la máquina, Franco el Gorilla Esa es una dinamita Y intenta Lick afrontando con el bolquimillo Sencillo que se bota bruto en el baú del grillo Andando al tema ni impuerza ni de carillas Ese cuestión de corillos en elегiodía yo te pillo El hijo es quejó de dar En el genes era un bravo core Y losений no acabó saliendo del mor En esta área salemos del peine de carajo Para que vengas por el monto, cara de tonto Tírame la cara, ahora que te confronto Sabías que si me explota el tronso Ya tienes miedo, yo grito a Toronto El cuyo pienso Miran ahora que soy profundo Represión Ustedes ya no tienen nada Represión Tirando fuego en los revueltos Represión A los pies de la gente ¿Qué es lo que estamos haciendo? 20, 30, 30, 30, 30, 30 Yo estoy probando, pero me siguen probando Sabiendo que yo soy veneno y que estoy matando Es que es el dinero, es lo primero Me debería apostar que es lo segundo y lo tercero Que estoy matando, que soy vaquero Don't forget you, el carnicero Si adoro lo que tire, como quiera que lo tire Yo te voy a partir Tranquila Si no, 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 no te tires que te voy a dar Represión Si tiran ahora que soy profundo Represión Ustedes ya no tienen nada Represión Tirando fuego en los revueltos Represión ¡Ale, comina! 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 ¡Ale, comina!